¿Qué estamos hablando? El Barbie. Oh, sí. Estoy emocionado. ¡Hola, fanáticos de Mismo Yo Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jack y hoy presentaremos nuestro Top 10 Mejores Datos Entre Bastidores sobre la película de Barbie. Puedes volver a tu vida regular o puedes saber la verdad sobre el universo. En esta lista conoceremos el talento, los detalles de producción y las inspiraciones que hay detrás del debut cinematográfico live-action de Barbie. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. Número 10. Las películas de Barbie que nunca fueron. Desde el 2009, Mattel había querido realizar una película de Barbie. Cuando llegó a un acuerdo con Universal y Laurence Mark, productor de Jerry Maguire y Dream Girls, esta película no se materializó, así que la empresa llevó el proyecto con Sony en el 2014. El guión sufrió varias reescrituras y en un momento dado se contó con la ganadora del Oscar, Diablo Cody. A finales del 2016, Amy Schumer estaba en pláticas para protagonizar como Barbie y ayudar a editar el guión. Schumer abandonó el proyecto por conflictos de agenda y diferencias creativas. Se pensó en Anne Hathaway para el papel, pero finalmente expiró la opción de Sony sobre la película. El proyecto llegó a Warner Bros. donde se rumoraba que Patty Jenkins podría ser la directora. Al final, Warner Bros. recurrió a un talentoso sorprendente para darle vida a Barbie. Número 9. Un equipo creativo de guionistas. Greta Gerwig, actriz y guionista, debutó como directora en solitario con Lady Bird, nominada al Oscar. Después siguió con Mujercitas en el 2019, una adaptación que nos hizo sentir como si estuviéramos experimentando el material original por primera vez. Gerwig nos ha mantenido a la expectativa con cada nuevo proyecto, pero pocos esperaban que dirigiera una película de Barbie. Inicialmente fue contratada como co-guionista junto con su socio Noah Baumbach, con quien colaboró en películas como Greenberg y Frances Ha. El guión se escribió durante la pandemia y más tarde se anunció que Gerwig también iba a dirigirla. Al principio, Gerwig admitió tener algunas inseguridades sobre el proyecto, pero decidió abordarlo de todas formas. Número 8. Presentado por Mattel Films. Mattel es ante todo un fabricante de juguetes, pero la empresa no es ajena a los largometrajes. Mattel Productions participó en algunas películas de los años 70, como la nominada al Oscar Sounder. Asociamos a Mattel principalmente con lanzamientos directos a video, muchos protagonizados por Barbie animada. Esta película, live action, es el primer lanzamiento de la división Mattel Films, para cuya supervisión se contrató en el 2018 al productor de Dallas Buyers Club a Robbie Brenner. El director general de Mattel, Legion on Cries, ha calificado a Barbie como un catalizador para más películas inspiradas en productos de la empresa. A futuro, Mattel Films ya tiene programada una película live action de Amos del Universo para el 2024. También están sobre la mesa películas sobre Hot Wheels, Magic 8 Ball, Barney, etc. Barbie siempre ha marcado tendencia. Número 7. Margot Robbie cita a Barbie. Todos los que soñaban con Margot Robbie como Barbie cumplieron su deseo en julio del 2019, cuando se confirmó su papel. Teniendo en cuenta que ha interpretado a figuras como Tonya Harding y la reina Isabel I, la muñeca podría verse como algo diferente. Sin embargo, como Robbie mencionó en una entrevista, viene con mucho equipaje y muchas conexiones nostálgicas. Barbie, que lleva más de 60 años en el Zeitgeist, es un personaje mucho más difícil de abordar de lo que algunos creen. Al mismo tiempo, su larga historia ofrece muchas formas emocionantes de hacerlo. Robbie reconoció que la gente puede esperar una cosa cuando escucha a Barbie, pero ella promete algo totalmente distinto, lo que no sabías que querías. Número 6. Un reparto repleto de Barbies, Kens y más. Margot Robbie es Barbie, pero no es la única. Robbie se reencuentra con su coprotagonista de Bombshell, Kate McKinnon, en el papel de Barbie rarita. Hay una muñeca para prácticamente cada profesión, desde la Barbie presidenta de Issa Rae, la escritora de Alexandra Sheep, hasta la abogada de Sharon Rooney. El Ken de Ryan Gosling choca con sus homólogos atléticos, entre ellos uno interpretado por Simu Liu y otro por John Cena. Este mundo no está compuesto únicamente por Barbies y Kens. Michael Cera es el amigo de Ken, Alan, y Esmeralda Fennell interpreta a una versión embarazada de la olvidada mejor amiga de Barbie, Mitch. Los nombres siguen llegando con América Ferrera como empleada de Mattel, Will Ferrell como director ejecutivo y Helen Mirren como narradora. Esta película cuenta con casi todo el mundo, menos con Gal Gadot, que no estaba disponible. 5. ¿Por qué Ryan Gosling aceptó interpretar a Ken? Ryan Gosling rompió internet con el primer vistazo a su Ken. Describió el guión de Barbie como el mejor que había leído, pero fue el destino el que lo convenció para aceptar el papel. Poco después de que le ofrecieran el papel, se aventuró en su patio trasero. Junto a un limón aplastado había un muñeco Ken de su hija boca abajo en el barro. En el muñeco abandonado, Gosling vio un alma desechada cuya historia había que compartir con el mundo. Le envió una fotografía del muñeco abandonado a Greta Gerwig y le dijo que él sería su Ken. Y a los que piensan que es demasiado grande para el papel, Gosling les reprocha su hipocresía por preocuparse de repente por el muñeco. 4. El talento ganador y nominado al Oscar. El talento detrás de cámaras es tan impresionante como el elenco. No hablamos solo del director y los guionistas, sino de los artistas que hicieron realidad el mundo de Barbie. La película fue rodada por Rodrigo Prieto, que ha obtenido tres nominaciones al Oscar por fotografía en Brokeback Mountain, Silence y The Irishman. La diseñadora de producción, Sarah Greenwood, ha sido nominada al Oscar en seis ocasiones y sus créditos incluyen la película live-action de La Bella y la Bestia, así como varias películas de Joe Wright. La diseñadora de vestuario Jacqueline Duran tiene dos Oscars por Anna Karenina de Wright y Mujercitas de Gerwig. Alexandre Desplat estuvo a punto de componer la partitura, pero la tarea recayó finalmente en Mark Ronson y Andrew Wyatt, dos de los co-guionistas de la premiada Shallow. ¿Cuánto talento en una sola película? Número 3. Una nueva versión de Barbie Girl. La banda sonora de Barbie es sin duda una compra obligada. Con colaboraciones de Lizzo y Dua Lipa, Guzzling incluso tiene una canción llamada Solo Ken. Sin embargo, los fans se decepcionaron cuando se anunció que Barbie Girl de Aqua no aparecería en la película. Se ha dicho que esto se debe a la batalla legal entre Mattel y MCA Rickers. Aunque Mattel argumentó que la canción infringía los derechos de autor, Barbie Girl estaba protegida como parodia. Un anuncio de Mattel del 2009 utilizó irónicamente una versión modificada de la canción, pero el éxito danés de 1997 está ausente del debut cinematográfico de Barbie. Afortunadamente, Aqua colaboró con I Spice y Nicki Minaj en una nueva versión de la canción titulada Barbie World, que aparece en la película. Número 2. Inspiraciones creativas. Gerwig y Baumack tuvieron algo que los artistas rara vez tienen cuando escriben para una propiedad intelectual multimillonaria. Pleno control creativo. Con esta libertad, su inspiración se expandió más allá de la muñeca de Mattel. El guión es una adaptación de Reviving Ophelia, de Mary Pfeiffer, que exploraba las presiones sociales a las que se enfrentan las adolescentes estadounidenses y sus efectos psicológicos. Se hizo referencia a Barbie varias veces en ese libro de no ficción de 1994, en el que Prudence, que entonces tenía 16 años, dijo, Me niego a jugar al juego de la ropa de diseñador. No soy una muñeca Barbie. Visualmente, Gerwig se inspiró en los musicales en Technicolor, sobre todo en The Red's Shoes y The Umbrellas of Chagbur. Incluso se le ocurrió un nombre especial para la paleta de colores de la película, Techni Barbie. En cuanto a las adaptaciones, la franquicia ha recorrido un largo camino de Barbie en el cascanueces. Hey, suscríbanse a nuestro canal y denle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. Número uno, el poema abstracto que le dio el papel a Greta Gerwig. El credo de los apóstoles le sirvió de inspiración a Gerwig. La directora comparó el credo cristiano con un poema abstracto que escribió para la película. ¿Qué tan abstracto? Según Margot Robbie, súper abstracto. Aunque el poema en sí aún no se ha hecho público, la idea de la creación estaba en la mente de Gerwig mientras escribía. En una entrevista para Vogue, Gerwig dijo, Barbie se inventó primero. ¿Quién se inventó después de Barbie? Para pulir la posición de Barbie a nuestros ojos y en el mundo. Ese tipo de mito de la creación es lo contrario del mito de la creación del Génesis. Gerwig se crió como universitaria unitaria y asistió a una escuela católica solo para chicas. Esto se hizo patente en Lady Bird. Y parece que la educación de Gerwig también desempeñó un papel clave en la concepción de Barbie. ¿Les recomendamos estos otros increíbles videos de mis mollo español? Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias! 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 Gracias.